En otoño Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti En otoño yo me acuerdo de ti Y en invierno no te deja ver, no te deja ver Y en invierno no te deja ver Y cuando tú decidas revolver Te esperaré, no hasta dónde aguantaré Amor, amándote Amor, amándote No me hace falta nada, no me hace falta nada Tener tu mano en mi mano Y sentir tu mirada Pa' enamorarme de ti No me hace falta nada, no me hace falta nada Tener tu cuerpo en mi cuerpo Pa' una madrugada Ay, amor A donde tú decidas iré yo Amándote Amor, amándote tu piel, en primavera añoro tu piel, añoro tu piel, en primavera añoro tu piel, y en verano eres más mujer, eres más mujer, y en verano eres más mujer, y cuando tú decidas devolver, te esperaré, no sé hasta dónde aguantaré, amor, amándote. Para enamorarme de ti, no me hace falta nada, para enamorarme de ti, no me hace falta nada, para enamorarme de ti, no me hace falta nada, no me hace falta nada, mujer de gale, yo llego, y en verano se mirada, para enamorarme de ti, no me hace falta nada, no me hace falta nada, vivir la vida contigo, con eso a mí me basta. Ay amor, a donde tú decidas si ellos, amándote. Quisiera sentirte, siempre aquí a mi lado, siempre aquí a mi lado. Quisiera sentirte, siempre aquí a mi lado, quisiera sentirte, siempre aquí a mi lado. Siempre aquí a mi lado, y soñar contigo, volando muy alto, y soñar contigo, volando muy alto. Por eso quieres, ay quieres, te necesito, dame tu amor, vuelve conmigo. Y tener tu abrigo de noche entera, de noche entera. Y tener tu abrigo de noche entera, y tener tu abrigo de noche entera, de noche entera. Y el alba imprudente, y el alba imprudente entera, y el alba imprudente entera, no sorprenda. Por eso quieres, ay quieres, te necesito, dame tu amor, vuelve conmigo. Poder ir andando, junto al camino. Junto al camino, poder ir andando, junto al camino, poder ir andando, junto al camino. Junto al camino, dos manos unidas, y un mismo destino, dos manos unidas, y un mismo destino. Por eso quieres, ay quieres, te necesito, dame tu amor, vuelve conmigo. Mujer que llenaste, de ilusión mi vida, de ilusión mi vida. Mujer que llenaste, de ilusión mi vida, me falta tu cuerpo, añoro tu risa. Por eso quieres, ay quieres, te necesito, dame tu amor, vuelve conmigo. Mujer que llenaste, te necesito, dame tu amor, vuelve conmigo. Mujer que llenaste, te necesito, dame tu amor, vuelve conmigo. Rihanna y Sevilla son solores Son solores Rihanna y Sevilla son solores Rihanna y Sevilla son solores Son solores Cruzan sus volantes parecen dos flores Cruzan sus volantes parecen dos flores Parecen dos flores Rihanna y Sevilla supiro, supiro Y ellas sus amores se los van al río Rihanna y Sevilla con un solo novio Con un solo novio Rihanna y Sevilla con un solo novio Rihanna y Sevilla con un solo novio La lleva del brazo, les tira pirón La lleva del brazo, les tira pirón Les tira mi rollo, Diana y Sevilla, suspiro, suspiro Y ellas sus amables se los van a río Triana y Sevilla, dos grandes señoras Dos grandes señoras, Triana y Sevilla, dos grandes señoras Triana y Sevilla, dos grandes señoras Dos grandes señoras, ojito derecho del Dios que ella adora Ojito derecho del Dios que ella adora Del Dios que ella adora, Triana y Sevilla, suspiro, suspiro Y ellas sus amables se los van a río Recuerdo la tarde que nos encontramos Que nos encontramos Recuerdo la tarde que nos encontramos Recuerdo la tarde que nos encontramos Que nos encontramos Y de nuestros labios miedo a separarlo Y de nuestros labios miedo a separarlo Luego tú pasaste feliz, ignorando mi amor Hoy vuelo feliz, no tengo algo rencor Más tarde te fuiste a buscar tu vida Más tarde te fuiste a buscar tu vida Más tarde te fuiste a buscar tu vida A buscar tu vida A buscar tu vida No hubo palabra, silencio y camina No hubo palabra, silencio y camina Luego tú pasaste feliz, ignorando mi amor Hoy vuelo feliz, no tengo algo rencor Si la noche muere, saldrá la aurora Saldrá la aurora Si la noche muere, saldrá la aurora Si la noche muere, saldrá la aurora Saldrá la aurora Nada se termina, nada se termina Todo se transforma Nada se termina, todo se transforma Luego tú pasaste feliz, ignorando mi amor Hoy vuelo feliz, no tengo algo rencor Solo te deseo que tengas suerte Que tengas suerte Solo te deseo que tengas suerte Solo te deseo que tengas suerte Que tengas suerte Y no eches de menos lo que hoy no quiere Y no eches de menos lo que hoy no quiere Bueno, pasaste de mí, ignorando mi amor Hoy vuelo feliz, no te cargó de amor Y no eches de menos lo que hoy no quiere Imagínate que bajas por un río limpio y claro Imagínate que bajas por un río limpio y claro Donde los peces saltarán jugando Imagínate Y viví en un país donde no haya rencores Y que vuele el jilguero sin barrones Y imagínate No, no me gusta eso que llaman progreso Y el cielo de la llena de este momento Así que soñó Imagínate que en el mundo ya no existe la guerra Imagínate 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 que en el mundo ya no existe la guerra Y el enemigo se sienta en tu mesa Imagínate Y soñar Y soñar Y soñar Que tus calles estarán llenas de flores Y pasear por ellas sin temores Imagínate No, no me gusta eso que llaman progreso Prefiero ver la llena de este momento Así que soñó Imagínate Imagínate Que miras por la ventana del mundo Imagínate Que miras por la ventana del mundo Y ves que ya no existe el magabundo Imagínate Comprobar Que en el mundo todos somos hermanos Y que cualquiera te echará una mano Imagínate No, no me gusta eso que llaman progreso Prefiero ver la llena de este momento Así que soñó Imagínate Imagínate Que el color no marcará ningún hombre Que la bandera no imponga su norte Imagínate Ya está bien De que alguien De que alguien decida tu futuro Si yo que vivirlo sea un lúo Imagínate No, no me gusta eso que llaman progreso Prefiero ver la llena de este momento Así que soñó Que la bandera no imponga su norte Que la bandera no imponga su norte La noche viene entrada, la noche viene entrada, el camarero barre, la sala está cerrada. La noche viene entrada, la noche viene entrada y seguimos bailando sin importarnos nada, sin importarnos nada. Sueñas conmigo, sueñas con mi beso, estar unido, aunque estemos muy lejos, siento tu cuerpo. La luz es apagada, la luz es apagada, Sabina está cantando una dulce balada. La luz es apagada, la luz es apagada. Te abrazas a mi cuello, me dices que me amas, me dices que me amas. Sueñas conmigo, sueñas con mi beso, estar unido, aunque estemos muy lejos, siento tu cuerpo. Que estás enamorada, que estás enamorada, que necesitas verme. Sueñas conmigo, sueñas con mi beso, estar unido, aunque estemos muy lejos, Siento tu cuerpo. Siento tu cuerpo. Siento tu cuerpo. Sueñas conmigo, sueñas conmigo, sueñas con mi beso, estar unido, aunque estemos muy lejos, Siento tu cuerpo. Sueñas conmigo, sueñas conmigo, sueñas conmigo, sueñas conmigo. Me cuelgo contigo. Me cuelgo contigo, mirando hacia la luna, la tierra. Me cuelgo contigo, mirando hacia la luna, me cuelgo contigo. Recibiendo contigo, mirando hacia la luna. Me cuelgo contigo, pensando en tu cuerpo, que llenas de calor frío, pensando en tu cuerpo. Luna, compañera, no le cuentes mi tristeza, no permitas que la veas Déjale mi que el recuerdo que ya le queda Mirando hacia la luna, me quedé como dormido Me quedé como dormido, mirando hacia la luna Me quedé como dormido, mirando hacia la luna Me quedé como dormido, de esa imagen de tu cara, de tu cuerpo junto al mío De esa imagen de tu cara Luna, compañera, no le cuentes mi tristeza, no permitas que la veas Déjale mi que el recuerdo que ya le queda Mirando hacia la luna, me llegué a quedar vacío Me llegué a quedar vacío, mirando hacia la luna Me llegué a quedar vacío Mirando hacia la luna Me llegué a quedar vacío Y espero que no te falte ese amor que no es de mío Espero que no te falte Luna, compañera, no le cuentes mi tristeza, no permitas que la veas Déjale mi que el recuerdo que ya le queda Mirando hacia la luna Mirando hacia la luna, hacia ti me siento unido Hacia ti me siento unido, mirando hacia la luna Hacia ti me siento unido, mirando hacia la luna Hacia ti me siento unido, aunque exista la distancia Y tú vengas tu marido, aunque exista la distancia Luna, compañera, no le quente albiti, que sanó per mi cascara, vea Vea le vidrio, vea lo que ya le queda Es primavera, es primavera, es primavera Es primavera, niña, ole, es primavera Y la cena en el campo, flores nuevas, que flores y el narao de la pasuela Es primavera, niña, ole, es primavera Amaco bailo para ella, que la tanca paloma ya no espera Si estoy de aquí, Sevilla me enamora Que me quiero morir, justito al lado del cuaderno De Nazareno, de Nazareno, de Nazareno De Nazareno, niña, ole, de Nazareno Ella sale mi niño de Nazareno, con su balita encargado de caramelo De Nazareno, niña, ole, de Nazareno Que se escuchan los sonidos de campanillero Que vestía más guapa de costadero Si soy de aquí, Sevilla me enamora Que aquí quiero morir, justito al lado del cuaderno Llega la feria, llega la feria, llega la feria Llega la feria, niña, ole, llega la feria Donde se trae gana, que bien te sienta Bailando sevillana, en la caseta Llega la feria, niña, ole, llega la feria Y a mí la manzanilla, que bien media Me sube por el pueblo, ganas de volcar Si soy de aquí, Sevilla me enamora Que aquí quiero morir, justito al lado del cuaderno Que viene mayo, que viene mayo, que viene mayo Que viene mayo, lindia, ole, que viene mayo Y los chiquillos están preparando sus pasos Con tambores de lata, ya canto, canto Que viene mayo, lindia, ole, que viene mayo Hay que comer más bonita, puesto en medio espacio En mi tierra, María, se me está cantando Si soy de aquí, Sevilla me enamora Que aquí quiero morir, justito al lado del cuaderno Y a mi 곡 que viene De la moda de la criatura